Más de 300.000 personas visitan cada año el Parque Nacional de Doñana... ...uno de los espacios naturales mejor conservados y gestionados del mundo. En cuanto a qué le llama la atención a la gente sobre Doñana... ...o qué les gusta de Doñana a la gente que viene de fuera... ...hay distintos niveles, la gente que viene de nuestro país... ...o que viene de otros lugares, les llama la atención... ...todo lo que conocemos de la relevancia de Doñana para las aves... ...les llama mucho la atención, sobre todo a un sector de la población... ...el litoral y las zonas de dunas... ...ver un litoral de 30 kilómetros sin urbanizar es algo muy raro ya... ...pero a la gente que viene de fuera del país... ...qué le puede llamar la atención sobre Doñana... ...un señor que viene de Australia, o de Sudamérica, o de Canadá... ...con unos paisajes tan potentes, con un ecosistema... ...con unas extensiones que tienen unas escalas territoriales... ...totalmente distintas a la vieja Europa... ...lo que aquí le llama la atención es la diversidad... ...en tan poco espacio territorial... ...dentro de un sistema, aunque hemos identificado dunas... ...matorrales, marismas... ...en la propia marisma hay una diversidad en cuanto a microtopografía... ...y en la zona de matorral esos cambios son continuos... ...esa diversidad en tan poco espacio... ...en tan pocos centímetros, en tan pocos metros... ...y además tan continua... ...es lo que más le llama la atención de Doñana... ...a esta gente que viene de fuera... ...de ecosistemas muy potentes... ...pero bastante más uniformes". Doñana es más... ...Junta de Andalucía. ...